El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. reconoció haber recaído en sus adicciones y consumir drogas desconocidas. A pesar de su resistencia inicial a recibir tratamiento, aceptó internarse en una de las clínicas de su padre. Chávez Jr. aseguró que ya retomó sus entrenamientos pero que aún no tiene una pelea pactada.